Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buen día, familia. Espero que todos hayan tenido una placentera noche y que el día de hoy estemos dispuestos para seguir aprendiendo de Papá Dios, conociendo su palabra y permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee cada día al carácter de nuestro amado Jesús. El día de hoy seguimos en nuestro devocional de Segunda de Corintios y hoy hemos llegado al capítulo 11 y los versículos que estaremos leyendo son desde el 16 hasta finalizar en el 33. Y hoy vamos a estar hablando algo que he titulado de cristal o de carbón. Y este título es en mención al pasaje que vamos a ver. Vamos a estar hablando acerca de las muchas pruebas de Pablo. Y vamos a encontrar, y Pablo ya viene manifestando una tonalidad un poco disgustada, una tonalidad un poco fuerte. Y como veíamos ayer, este aspecto en el cual él estaba hablando es debido a los falsos profetas que se habían entrado dentro de las enseñanzas que Pablo ya había tenido tiempo atrás. Cómo ellos estaban dejando de engañar tan fácilmente y cómo aún estaban procurando el bien de estas personas que los alejaba de lo que era la sana doctrina. Pablo, nosotros vamos a ver que Pablo se hace entender o se hace llamar como necio por la manera en la cual él estaba actuando, la cual tal vez dentro de los parámetros de muchos creyentes no era la más adecuada, pero dentro del contexto él tenía ese celo por guardar realmente la palabra y alejar a aquellos falsos profetas que estaban engañando a la gente. Pero acá Pablo viene un poco a decir cada una de las obras que él había vivido. Y esto debido a lo que tal vez nos lleva al entendimiento de que los corintios estaban sorprendiendo por lo que estos falsos profetas estaban diciendo. Y si ponemos en un contexto hoy en día nuestro, pues hoy en día vemos cuántos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores de la palabra, pastores, se jactan o se enseñorean de ser grandes siervos o personas usadas por Dios. Y muchas veces, tristemente, nos preguntamos por qué la gente llega a creer. La palabra menciona que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿cierto? Por no leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, por permitir que simplemente lo que otra persona diga lo crea y ya, ¿cierto? Inclusive, si usted se queda simplemente con este audio y no va a la lectura de los versículos, pues usted está contribuyendo a que eso pueda llegar a pasar o que haya pasado en el pasado. Entonces, una de nuestras responsabilidades siempre es meditar en la palabra. Pero también está, y Pablo lo menciona, lo mencionaba anteriormente, versículo 14, Pero no me sorprende para nada a un Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cierto? Hay que entender que el padre de la mentira es Satanás y todo lo que él hace es una copia barata de lo que Dios hace y él siempre ha procurado disfrazarse para entrometerse dentro del plan de Dios. Y parte de esto, ¿cierto? Normalmente hay personas, y en este contexto, pues falsos profetas, que son elocuentes y esa elocuencia es lo que lleva a engañar fácilmente a los creyentes. O aquellos, porque no sé si podríamos llamar creyentes, aquellos que reciben una enseñanza y la toman directamente y no son capaces de tener un discernimiento e ir a la palabra de Dios y constatar que realmente lo que se esté predicando es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Pablo acá viene un poco a exponer cada una de las cosas que él tuvo que haber sufrido. Y realmente fueron muchas, fueron muchas realmente cosas que tal vez usted y yo no viviremos. Gracias a Dios y por su misericordia, tal vez no lo vamos a vivir. Pero son cosas que nos llevan a entender realmente cómo Pablo era un hombre que resistía y amaba a Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, cuando nosotros decimos que Él es nuestro todo, pero no somos capaces de hablar de nuestra fe públicamente, no somos capaces de negarnos a nosotros mismos en el sueño, en el dejar de tener actividades culturales, sociales con otras personas, por apartarnos a tener tiempo con Dios o con nuestros hermanos en la fe, o a las actividades que me llevan a aprender más de Dios, a crecer en mi vida espiritual, pues realmente que nos cuestionamos mucho cuál es la fe que nosotros practicamos hoy en día. Cuando nosotros vemos por allá en el versículo 24, dice en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantener abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y vea esto tan hermoso de la vida de Pablo. Pablo, a pesar de todas esas cosas que estoy muy seguro que usted y yo no vamos a hacer, ¿cierto? O no nos vamos a ver expuestos tal vez a un naufragio, es decir, que usted se vaya en un bote y se pierda, ¿cierto? No vamos a estar expuestos. Pero a pesar de todas esas cosas y de todos esos escenarios, Pablo aún ingresa a algo muy importante para él y eran las preocupaciones de todas las iglesias. Es decir, a pesar de todas estas circunstancias que afectaban su condición física natural, él aún tenía una gran preocupación, algo mental, y era por las iglesias, por el bienestar de estas mismas. Por eso es que yo podría llamar la vida de Pablo una vida hecha de carbono. El carbono sabemos que es el material hasta el día de hoy más fuerte en la cual se hacen las construcciones, que se requiere que pasen cada prueba, ¿cierto? Golpes, altura, demás cosas, presión. Pero hoy en día nosotros somos una generación de cristal. Una generación de cristal donde todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, todo lo queremos que sea a nuestra comodidad. No queremos esfuerzo, no queremos negarnos a nosotros mismos. Y realmente cuando nos comparamos con Pablo vemos una brecha muy extensa, muy grande. y esta clase de vida y lo que Pablo nos muestra a través de su vida nos lleva mucho a reflexionar cuando nosotros no somos capaces de hacer lo más mínimo por el Señor. Y ahí es cuando nos debemos cuestionar realmente qué tanto amamos al Señor, qué tanto nosotros realmente hemos entregado nuestra vida a Él y realmente hemos vivido, hemos muerto juntamente con Él para vivir en gloria junto a Él. Porque algo de lo cual si te queda muy lejos la iglesia, tal vez la generación de hoy en día dice no, prefiero buscar otra iglesia o prefiero dejar de existir porque no hay algo cerca a mi casa. Y cerca a tu casa puede ser media hora, ¿cierto? O también tal vez no voy a la iglesia porque el hermano de la entrada no me saludó, ¿cierto? No me dijo hola y también es otro aspecto. O tal vez el pastor predicando la palabra de Dios, tú pensaste que estaba hablando de tu vida y también lo tomaste personal. Y un sinnúmero de cosas que realmente nos lleva a entender que somos una generación de cristal. Porque los problemas que nosotros hoy en día pasamos son problemas que realmente no tienen nada que ver con lo que la primera iglesia bebía. Son temas más de comodidad, de cercanía, de acomodamiento, ¿cierto? De preferencia, de personalidades, temperamentos, pero nada con lo que esta iglesia tenía que realmente llegar a sufrir. Y primeramente debemos dar gracias a Dios, pero también nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a pasar pruebas. Porque hay pruebas que cada día nosotros tenemos. Y cada uno de estos escenarios que yo mencioné anteriormente, muchas veces el Señor está tratando nuestro carácter, está tratando nuestra manera de ver, de percibir las cosas. Pero por eso es que somos una generación de cristal. Porque es más fácil decir, me voy, lo dejo, ya no más, no voy a estar donde hagan eso, mejor me retiro, mejor no hago, ¿cierto? En vez de seguir como lo hizo Pablo. Pablo siguió y siguió, perseveró, ¿cierto? Hasta que alcanzó. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nuestras vidas son vidas de cristal o nuestras vidas son vidas de carbono? ¿O cuál es la vida que yo quiero y le pido a Dios que a través de su Santo Espíritu me ayude cada día a crecer? Porque puede ser que tú estés, como la gran mayoría de nosotros empezamos en una vida de cristal, pero poco a poco y a través de las pruebas vamos creciendo, vamos madurando y vamos permitiendo que el Señor nos lleve al entendimiento de su palabra y que realmente Romanos 8.28 sea una realidad viva en nuestras vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Esa es una verdad, pero realmente la pregunta es, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pasar pruebas por amor a Él? ¿A dejar cosas por amor a Él? ¿A negarnos a nosotros mismos por amor a Él? ¿A permitir que Él sea nuestro primero, nuestro último y nuestro todo? Ya para terminar, vamos rápidamente al versículo 30. Dice, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Y con esto cierro. La mayoría de nosotros nos jactamos de todo lo que hemos hecho, de las cosas buenas, de lo que hemos logrado, ¿cierto? De todo lo maravilloso, de las grandes cosas. Pablo se jactaba de sus debilidades porque sabía que en sus debilidades Dios se fortalecía. Cuando vemos nuestras debilidades es cuando entendemos que Dios hace cosas grandes a través de nuestras vidas que son realmente tan normales como cualquier otra. Pero que su presencia en nuestras vidas es lo que nos hace especiales. Su presencia en nosotros nos lleva a entender que Dios está con nosotros y que nosotros somos parte de Él. Y esto es algo muy importante dentro de lo cual nosotros tenemos que ver la vida. En nuestras debilidades nos gozamos porque Él se glorifica a través de nosotros. Que tengas un excelente día. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos mañana en nuestras reuniones semanales. Y nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. ¡Gracias!